Queridos papitos, se ha subido al portal la actividad número 3 con su respectivo video y la actividad descargable. Adicionalmente a esto, vamos a realizar una actividad complementaria en donde vamos a ejercitar la pinza digital en nuestros niños. Esta es una actividad de acompañamiento donde yo necesito que la realicen en casa con los papás, los niños, para de esta manera poderlos evaluar. Es decir, una vez que usted aplique y ejecute este modelo en casa, me va a enviar un videito de aproximadamente máximo 30 segundos en donde yo pueda observar la postura inicial del niño. A continuación les voy a mostrar los materiales y el gráfico en donde tienen que aplicarlo. Este es un dibujo muy sencillo, papito y mamita lo pueden realizar en casa, ¿sí? Estoy dibujándoles aquí un virus viajero, ¿ok? Previo, antes de llevar a los niños hacia su casa por el caminito, los niños van a hacer este movimiento con la pinza, ¿sí? Vamos a precalentar y luego ejecutamos, ¿sí? Esta es una actividad donde vamos a utilizar materiales que podemos encontrar fácilmente en la casa. Tenemos papel higiénico, tenemos pintura y tenemos una pinza de ropa, ¿sí? Yo ya estuve practicando, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tomar un pedacito de papel higiénico y vamos a arrugarlo hasta hacer una bolita. Tenemos aquí también el dibujo, vamos a darle nombre a los dibujos, ¿sí? Tenemos aquí dos niños, un virus y acá una casita. Vamos a marcar un camino en donde estos niños necesitan llegar a esta casita para estar lejos de este virus, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros niños en casa? Vamos a darle una pinza, ellos van a hacer este movimiento, ¿sí? Y vamos a empezar. Agarra, ¿eh? Y ahora sí vamos a marcar todo el caminito, sosteniendo la pinza incipiente correctamente sin soltarlo. En el caso de que se le llegase a soltar el papelito, vuelve a intentarlo, vuelve a mojar y continúa, ¿sí? Hasta que estos niños sean rescatados y puedan llegar a través de este caminito hasta la casita de ellos, ¿sí? Y poder estar muy a salvo, ¿sí? Miren, es muy fácil, no se van a llevar mucho tiempo. Esta ejercitación es necesaria y indispensable para que nuestros niños puedan más adelante, en este proceso de la prescritura, poder tener una mejor prensión. Bien, queridos papitos, se les recuerda también que he subido en el Classroom una ficha de diagnóstico donde ustedes deben de responderlas y también remitírmelas. En conjunto, cuando ya me envíen también esa actividad, pues yo voy a poder evaluar a nuestros niños y saber, pues, nuestro punto de partida. Muchísimas gracias, les deseo todo lo mejor del mundo, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares y recuerden que todos desde casa, pero siempre juntos. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.